muy buenas a todos aquí en greenzool hoy vamos a darle en busca de mi primer escondrijo para ver si podemos sacarle algo de una semilla de mandrago para hacerme y hablando de soy un solo tenemos la caja del perro en los bocetos posiblemente ya la vayan a meter así que manténgase con mucha comida y 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